¡Hola a todos! Soy su viejo amigo Eduardo Geiloce y hoy hablaremos sobre la Megateam 2020, ¿realmente vale la pena? Vamos a analizarlo a continuación. Pero antes de ir para allá, recuerda activar la campana, para que estés al tanto de todas las novedades de tu juego de cartas favorito. Ahora sí, comencemos con el vídeo. ¡Hola a todos! Sabemos que desde siempre solían entregarnos un gran producto de calidad al saber que tendríamos excelentes reimpresiones, añadir a los megasobres las mejores cartas de sobres anteriores. Y que además por su parte, tener cartas promo bastante decentes o incluso, cartas exclusivas que sobrepasan nuestras expectativas. Pero, uno de los puntos negativos que tiene esta lata, es que no tendrá ninguna carta promo. Sí que tendrá cartas exclusivas, pero cartas que tienes la certeza que saldrán no estarán presentes en este producto. Por lo que eso lo tomo como un punto malo. Ahora vamos a analizar las cartas exclusivas. Durante el directo que realizó Konami hace algunos días, nos dejaron ver las cartas exclusivas de este producto, siendo estas mismas soporte para el arquetipo mago oscuro y el arquetipo ojos azules. Cuando analizamos con entendimiento las cartas, resultan ser bastante buenas, pero en comparación con otras cartas exclusivas, se quedan realmente atrás. Por lo que lo tomo como un punto negativo. Pero, ¿cómo podría compensar el hecho de tener cartas exclusivas decentes y el hecho de no tener cartas promo? El contenido en general de la lata. Cuando anunciaron las cartas confirmadas para la lata, pudimos observar que contenía una vasta cantidad de cartas importantes. Aunque el dragón de ojos rojos es exclusivo de la lata, también existen otras cartas que llaman mucho la atención. Apoyo a Usa, por Reload Sabaje, Mascherena y muchísimas otras más aparecen en la lista de cartas confirmadas para los megasobres. Haciendo que en verdad valga la pena obtener la lata. Ya que si lo analizamos, la cantidad de cartas importantes que existen es grande, por lo que supones no podría dejar indiferente a nadie. Al ser una secreta, dos ultra raras, dos super raras, una rara y doce comunes. Y el hecho de ser tres megasobres por lata, podría dejar satisfecho a cualquiera. Por lo que lo tomo como un punto bueno. Ahora, en cuanto a lo estético, si la lata del 2019 lucía espectacular, esta lata sin duda sería la mejor lata que Konami haya sacado en mucho tiempo. Ya que tenemos los jeroglíficos más icónicos de la serie incrustados en la misma lata. Siendo esta, bastante elegante, por lo que yo le anoto aquí, un punto a favor. Ahora, para la remontada, si el contenido de la lata, más la imagen del producto le sumas el precio, esto hace que muchos pueden hacerse con ella. Al solo valer un promedio de 30 dólares. Con un precio que puede variar. Con esa cantidad de dinero, obtienes una caja para tus útiles escolares y cartas importantes que incluso puedes vender para recuperar la inversión. Por lo que lo tomo como un punto a favor. Otro punto a favor, resulta ser en la propia fusión ojos rojos. Para muchos analistas, la mejor fusión de este año. Aparecerá en rareza ultra, por lo que si aplicamos la lógica, tendrá una mayor probabilidad de salida, al tener prácticamente 6 ultras raras por lata. Por lo que veremos una mayor asistencia de esta carta en las latas. Con el simple hecho de contener esta carta en la mega lata, se lleva otro punto a favor. Ahora si, por la cantidad de puntos podemos decir, que si vale la pena conseguir una mega lata. Pero no todo termina allí, ya que me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios, ¿realmente crees que vale la pena conseguir una mega lata? Si tu respuesta es negativa, me gustaría que me dijeras tus razones en la caja de comentarios. Por el momento eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo, si fue así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Les ha hablado Eduardo Geiloce, hasta la próxima. Saludos a Dravox 9000, Yucinei, Ángel Parilla, Aton95NR, José Ray Ojeda, BlazerTZ. ¡Gracias! ¡Gracias!